Por el sol, por mi esperación Es más fácil llegar a su apia, en mi corazón Te vuelo posible, si vivas sin ti Y no aguanto, me puede estar, no es tan así No hay algo de eso, por mi esperanza No hay algo de eso, por mi esperanza No hay algo de eso